Bueno, aquí estamos en el centro de experimentación de refineras. Vamos a comenzar la rutilla. Aquí al río Cebollón. Mira qué bonito. Ahí está el plan Info, que ahí se ve el helicostre, todo el grande. Aquí estamos ya en el río Cebollón. Mira qué presunción del río. Muy bonito. Vamos a meter por ahí, por los helicostres. Bueno, ya estamos aquí en el Cebollón. Mira los helicostres, qué bonito. Está todo verde, verde por aquí. Uy, qué bonito. Ahí helicostre, junco. Mira dónde vamos a entrar. Por aquí, por los juncos. Uy, qué bonito esto. Aquí estamos llegando ya a las cataratas de la Jara. Este año llevo un poco menos real. Los cataratas de la Jara. Están las cosas ahí que hay para bañar. Están las cosas reales. Están las cosas reales. Están las cosas reales. Por aquí, por aquí el río Arriba. Por aquí el río Arriba. Es bonito. Este río Arriba es precioso. Este río es precioso, vaya. Ahí tenemos suerte y pillamos algún ciervo por ahí. Sí. Ah, mirá lo bonito. Este arriba. Están precioso, vaya. El río es este. Sí. 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 Mira que perezosidad de río, un río precioso, vaya, uno de los ríos más bonitos que yo he visto por aquí por las almijaras, enredadera, el eso, mora, precioso río, vaya, este río de espectacular, como que bosque, mira que bosque, bosque de pino y aleso, lo que no me ha encontrado aquí, de la resinera, de los antiguos, de los que hacían los antiguos, pues aquí deshaban la resina antiguamente, en estos casados. Qué maravilla de sitio, vamos por aquí por mitad de un bosque precioso, vaya, mira el bosque, mira que bosque, mira, mira que bonito, mira que bosque. Esa es una de las mejores rutas que se puede hacer en verano, porque aquí haciendo el río es cebollón, ni patamalara, ni silla, ni da, el cebollón. Qué bonito. Y que sepáis que está prohibido andar por mitad del río, nosotros vamos por el sendero y vamos cruzando de vez en cuando y vamos metiendo por el río. Está prohibido. Mira, ahí está, medio de allí que se ve allí, aquello es el mirador de, de la mesa de fondo, medio de allí arriba. Estas son las mesas de fondo. Estamos en el mismísimo corazón de la almijara, estamos bien. Miren, qué bonito. Es el río cebollón. Ahí nos llegamos a las cataratas de la montincana. Por aquello de allí el mirador de la mesa. Estas son las mesas de fondo. Qué ruta más bonita. Ahí nos dice que hay un pime. A uno no cree que hay muchos elezos. A ver. El otro elezo por aquí, por... Ya nos llegamos a las hojas. Oye los cosas que hay más por arriba. Qué del hecho que hay. Aquí estamos ya en las pozas Hay una pozas y aquello Es una sorradera para reparar Es una zona más profunda Ya que ha salido el río, hay una zona La sorradera ¿Qué hay ahí? Esto es precioso Es una especie de resbaladera Se va sorreando y nadie llega a la foto Es una especie de resbaladera Bueno, estamos aquí en la caserata de las multijitanas Objetivo conseguido Ahora está de las multijitanas Ahora está de las multijitanas Ahora está de las multijitanas Voy a meterse ahí abajo 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 Mira que bonito Mira que bonito Es fresquito, el agua fresquita, fresquita Mira aquí otra cosa Mira que bonito Mira que bonito Mira que bonito El cebollón Mira que bonito Precioso este río Vaya que bonito es el cebollón Ahora vamos de vuelta por el sendero Para los coces Mira que bonito Mira que bonito Ya vamos de vuelta Para los coces Mira que es la mea Mira que bonito Ya estamos llegando cerca de la Fuente del Berro Ahí hay una fuente que sale algo mineral Vamos a ver de ahí agua pura Mira que bonito está la mea esta aquí Que bonito Bueno, aquí estamos llegando hasta la refinería Vamos a ir por aquí por el puente No, 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 no Mira que bonito 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 Esto es fresquito Como allá En el río Qué hacen Bueno pues ya vamos a terminar aquí en la ruta por hoy Estamos aquí en la Regineras ¿Tiene que el centro en la Regineras? Estamos dentro en la Regineras ¿eh? La Torre es la de la Tierra ¿está ahí de atrás? Está para allá Bueno, pues está cerrado por lo visto en la resinera. Esta mañana estaba abierto todo esto. Aquí está la virgen. La virgen aquí tiene una culebra en las piernas.